Muy buenas a todos muchachadas, estamos en un nuevo video de Inazuma Eleven Strikers Aquí Alpiman desde Unir Games y continuamos con los desafíos Estamos otra vez contra el Instituto Ogro, que ya nos derrotó en el anterior partido Y vamos a volverlo a intentar Venga, vamos Venga, vamos Estaba entrenando un poquito, no, muchos, dos o tres amistosos Y he hecho un par de fichajes y un par de cambios Organiza el equipo Los cambios como veis ahora han sido lo que es la formación Ahora vamos a intentar darle más juego por el centro Y hemos fichado a Destra y a Sael Son personajes que tienen tiros de nivel 3 Y vienen muy bien También tienen una combinación los dos pero todavía no he podido subir la amistad lo suficiente entre ellos para poder hacerlo Así que vamos a ver que tal, que tal se da Este equipo es chungo, chungo como el infierno Esto me hace gracia porque he jugado contra... Contra el... Ah El equipo este es mundial Antes, el que va antes de Los Ángeles y Los Demonios Y con este equipo les he metido un 17-2 17-2 Señoras y señores, va a empezar el partido Seguro que este encuentro va a ser disputadísimo Les comenta el partido a un servidor Chester Horse Jr. Estoy medio resfriado también Los dos equipos tienen los espacios Adelante Vamos a ir quemando Los dos equipos tienen los espacios Los dos equipos cierran bien los espacios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué parado! ¡Es imbatible! ¡No tenéis ninguna posibilidad! ¡Los dos equipos cierran bien los espacios! ¡Mierda! Justamente que debas... ¡Honza volcánico! ¡Honza volcánico! ¡La defensa es infranqueable! ¡Vamos! ¡Te voy! ¡Te voy! ¡Sí! 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 ¡Me vas a matar! Vale, pues. Tiene algo que me voy a matar. ¡Leta! ¿Cómo has habido visto un trajazo como ese? Tiene algo que me voy a matar, pero... ¡Aquí me voy a matar! ¡Costillo de pantera! ¡Gol! ¡Abren el marcador! ¡Qué sencillo! ¡El encuentro se pone en marcha! ¿Serán capaces de recuperarse? ¡Ahora! ¡La habitación! ¡Qué bloqueo! ¡Sensacional! ¡Ahora el carro! No me dejan respirar. ¡Campo torbellino! ¡Eso es infranqueable! ¡Os voy a poner en vuestro lugar! ¡Os voy a poner en vuestro lugar! ¡Remate Celestial! Este es un tiro bastante potente. A ver... ¡Esta no! A ver si puedo entrar. Ja. Usando esto... ¡Voltaje dual! ¡Hijo de portero! ¡Qué parazón! ¡Es infranqueable! ¡Yuhuu! ¡Ay! ¡Estaba aquí! ¡Ahora! ¡Hijo de portero! ¡Hijo de portero! ¡Hijo de portero! ¡Vale a mí mismo con... ¡Con mi equipo lo que necesito es eh... Subir partido especial. ¡Ahora todos juntos! ¡Que voy! ¡Aaah! 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 ¡No perdáis la palma! ¡Aaah! 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 ¡Esto está el Rojo vivo! ¡Vojo! 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 ¡Hijo de portero! ¡La defensa es infranqueable! ¡Vojo! 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 ¡Venga, ya se están petando la defensa de la murcia! ¡Qué bloqueo! ¡Sensión general! ¡Vamos! 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 ¡Te voy! ¡Ven aquí! ¿Qué? ¿Qué no quieren? ¡Placaje extremo! ¿A quién? ¡La defensa sin franqueanos! ¡La hora! ¡Venga, pero es que se lo sacan de la zorra! ¡La habitación! ¡Tres andan en habilidades! ¡No les cae de la mierda! ¡Venga, ya hay otro! ¡Sensacional! ¡Nos acercamos al descanso! ¡Hey! ¡Controlado! ¡Ya estamos cerca de descanso! ¡Yomarado cómico! ¡Yomarado cómico! ¡Pero un disparo va a entrar! ¡Sí! ¡No va a entrar! ¡Ya debe ser! ¡Voltaje cubal! ¡Qué odio, portero! ¡Qué colmillo! ¡Es imposible! ¡Nihoho! ¡Apartad! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuera de juego! ¡Ahí saque de falta! ¡Que voy! ¡No te dejaré pasar! ¡La montaña! ¡La montaña! ¡Ya! ¡No te flipas ya! ¡La defensa es infranqueable! ¡Sí! ¡Ahora! ¿Pero si eres el pesado... ...tomando... ¡Grabilación! ¡La defensa es infranqueable! ¡Ya! ¡Estaba tirado! ¡Vuelve aquí! ¡Ahora no te cuenta el árbitro! ¡Esto es la guerra! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Ahora! ¡Dame la puta pelota! ¡Gravitación! ¡Qué bloqueo! ¡Sensacional! ¡Imperales! ¡Final de la primera mitad! ¡Venga ya! ¡La 0-1! ¡Y empieza la segunda parte! ¡Qué tensión! ¡Ahora nadie puede permitirse un error! ¡Y tanto! ¡Ja! 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 ¡Hey! ¡Ya! ¡Astos equipos parecen estar en buena forma! ¡Ja! ¡Benuda parada! ¡Adelante! ¡Mételo por tu vida! ¡Avión valenciar! ¡Es la nube! ¡Vortaje nube! ¡Vortaje nube! ¡El corazón es invadible! ¡Para el carro! ¡Campo torbellino! ¡Eso es infranqueable! ¡Para el carro! ¡Eso es infranqueable! ¡Qué partido tan emocionante! ¡Vamos! ¡Que voy a existir! ¡Esto está en rojo vivo! ¡Estreverseos! ¡Vamos! ¡Llego hoy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Placaje extremo! ¡Que bloqueo! ¡Sensacional! ¡Vamos! 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 ¡Le va! ¡Eso es infranqueable! ¡No puedo! ¡Campas había visto un trajejo como ese! ¡Para lo que! ¡La tengo! ¡Agonía! ¡Para lo! ¡Nillo de frantera! ¡Bah! ¡Está marcado! Ah, pues ya un 2-0 Menudo nivel Un 2-0 me lo ha ganado El encuentro se pone en marcha ¡Hasta ni la coña! ¡A la hora! ¡No sé! ¡Rabitación! ¡Está con la super técnica! ¡Que bloqueo! ¡Sensos que va! ¡Que voy! ¡No me dejaré pasar! ¡La montaña! ¡Bien bloqueo! ¡Sensacional! ¡Ambos equipos parecen estar en buena forma! ¡Blocaje extremo! ¡La defensa es infranqueable! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No escapen! ¡Os voy a poner en vuestro lugar! A ver... ¡Remate celestial! ¡No disparos! ¡No está igual entre... ¡Vaya eléctrica! ¡Qué parazón! ¡Es imbatible! ¡Vamos! ¡Cuidado jueves! ¡En este paso de que sin batir me lo voy a acabar creyendo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué partido tan emocionante! ¡Tenarás una defensa! ¡Dios mío! Venga, ¿dónde vas? ¡Esto está en loco vivo! ¡Que voy! ¡Creeremos sí o sí! ¡Ambos equipos parecen estar en buena forma! ¡Para el carro! ¡Para el carro! Eso digo yo. ¡Para el carro! ¡Campo del vellino! ¡Para el carro! ¡Para el carro! ¡Sensacional! ¡Te voy! ¡Vamos! ¡Qué partido tan emocionante! ¡Ahora! ¡Gravitación! ¡No hay dos seres imposibles de la remontación! ¡Ahora! 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 Es el... Se la quiten a más que te hace. ¡Gravitación! ¡Jajaja! Sacan una... ¡Venga! ¡Qué bloqueo! ¡Sensacional! ¡Uuuy! ¡Uuuy! ¡Besos! ¡Fuancolado! A ver... Este es el mejor... ¡Mejor tirador del equipo! Este no lo haces. ¡Jamás había visto un trallazo como este! ¡No le tiré a la puta de senta con el... ¡Fontaje jugal! ¡Beluda parada! ¡Que voy! ¡Yoohoo! ¡Vamos! ¡Es hora de atacarte! ¡Esto está en rojo vivo! ¡Esto está bien! ¡Estamos llegando al final de la segunda mitad! ¡Esto está bien la sentencia! ¡Ya va! Se salió bien la sentencia. Se salióieve. ¡Cormekino de Arena! ¡Pludo dirigido ¡ öyle! ¡Está mal! Raya eléctrica... ¡Penuda parada! ¡Vamos! ¡Imbatible no, la gigante! ¡Vamos! 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 ¡A un lado! ¡Ignición! ¡Se abre el paso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me dejaré pasar! ¡La montaña! ¡De bloqueo! ¡Sensacional! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Menuda parada! ¡Vamos equipo! ¡Entramos en tiempo de descuelto! ¡Soy imparable! ¿Qué imparable? ¡Vamos en mis cojones! ¡Sabiduría divina! ¡No, no! ¡Segunda derrota! ¡Guau! ¡Qué potencia! ¡A medida que vamos jugando vamos jugando! ¡Vamos jugando! ¡Vamos jugando! ¡Vamos jugando! ¡Vamos jugando! ¡A un momento de que... ¡En el que de poder le tendremos que puede ganar! ¡Digo yo! ¡Vamos! ¡Nihoho! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Me van a dar el tercero. ¡Dilóquilo letal! ¡Pludo disparo! ¡La tengo! ¡Colpillo de pantera! ¡No la hago bien! ¡Pues nada, tercero! Parece que el rival no tiene nada. ¿Sabéis que podríais conmigo? ¡El encuentro se pone en marcha! ¡Murieron! ¡Seguid a este ritmo! ¡Os voy a poner en vuestro lugar! ¡Muy bien, aquí! ¡Te pego el tiro! ¡Remate celestial! ¡Dale, no! ¡Pludo disparo! ¡Esta no va a entrar! Pues igual la táctica es hacer esto, ¿eh? ¡Vaya en explicar! ¡No va a tener a los enanitos defendiéndole! ¡Así! ¡En el próximo partido me voy a sentar en el partido de reto! ¡Menuda victoria! ¡Los dos equipos se han dejado la piel en el campo! ¡Chester Horse Jr. les ha ofrecido la táctica del partido! ¡Malditos! ¡Malditos seas! ¡Ogros! ¡Malditos seáis! ¡Malditos seáis! ¡Malditos seáis! Bueno, me ha subido algo de... De amistad y tal entre los personajes Y bueno... No quería hacerlo A ver, espero en el siguiente partido O sea, yo creo que esa es la táctica Sí, 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 sí Tengo fe en esa nueva táctica Justo portero de los cojones Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta ahora!